La noche en la playa 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 Roma, su vuelo no tendrá, y las flores del río no renacerán. Porque aquí la tiragüita derrindo los colores que van arriba abajo, que llevan mis amores, que es una maldita que el río me trajo. Y se ha quedado el campo, lleno de rocío, y me he quedado solo, me he quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo, me he quedado solo en la casa del río. Porque aquí la tiragüita derrindo los colores que van arriba abajo, que llevan mis amores, que es una maldita que el río me trajo. Y se ha quedado el campo, lleno de rocío, y me he quedado solo, me he quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo, me he quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo, me he quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo, me he quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Y se ha quedado solo en la casa del río. Yo no puedo distinguir de tu amor cuando es verdad Una vez se me lo quita y otras me lo da Yo no puedo distinguir de tu amor cuando es verdad Una vez se me lo quita y otras me lo da ¡Gracias! ¡Gracias! Baila al corroneo, báilalo, báilalo morena, báilalo, bailalo sabroso, báilalo, bailalo morena ¡Gracias! Ya está, ya está, ya está? Con las botellas de agua entre el bocío Con tus chamacas y un soprero de galón Ata su brazo fuerte como todo bravo Te hecha para arriba la manga y el pantalón ¡Díselo así! Baila al corroneo, díselo así Báilalo morena, sin ser así, báilalo claroso, sin ser así, báilalo morena. Báilalo morena, sin ser así, báilalo más.